...unavailable, showers in vicinity, 5, broken 2,300 feet, temperature 1, 6, 3.11, altimeter 3, 0, 3, 1 Viento 190 grados, 03 low 2, variable entre 120 y 230 grados punto visibilidad, 8 kilómetros Alcance visual en la pista 2, 9, no disponible, bruma, nubes fragmentadas, 2310, temperatura 1,6, punto de rocío 1,0, altimeter 3, 0, 3, 0, 3 Viento 190 grados, 03 low 2, variable entre 120 y 230 grados punto visibilidad, 8 kilómetros Viento 190 grados, 03 low 2, variable entre 120 y 230 grados punto visibilidad, 8 kilómetros Viento 190 grados, 9, no disponible, bruma, nubes fragmentadas, 2310, temperatura 1,6, punto de rocío 1,0, altimeter 3, 0, 3 3 1 9 0 grados, 0 3 no 2, variable entre 1 2 0 y 2 3 0 grados punto visibilidad 8 kilómetros, alcance visual en la pista 2, 9, no disponible, bruma, nubes fragmentadas 2.310, temperatura 1 6, punto de rocio 1 0, altímetro 3 0 3 3.